México y Estados Unidos acordaron investigar de manera conjunta la presunta relación de Kate del Castillo con Joaquín El Chapo Guzmán. La investigación fue turnada a una corte de Miami donde la actriz deberá comparecer. Fuentes de la PGR señalaron que con base en acuerdos internacionales de cooperación firmados entre ambos países, el Departamento de Justicia estadounidense inició una investigación que fue turnada a la corte de esa ciudad. Se espera que la actriz mexicana sea citada a declarar mañana en calidad de testigo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.